Atrapando a los criminales con su poderosa red, el amigable vecino de Nueva York, el Hombre Araña, cumple 56 años este mes de agosto de 2018. Ideado por Stan Lee y Steve Ditko, el Hombre Araña apareció por primera vez en el último número de Amazing Fantasy, el número 15, pues en un principio el entonces director, Martin Goodman, no estaba tan convencido del éxito del personaje. Siendo un adolescente tímido, el personaje de Peter Parker rompió con el concepto preestablecido de que todos los jóvenes debían ser los ayudantes de los superhéroes, lo que conectó bastante bien con el público y se convirtió en toda una sensación para los lectores, pues no solo combatía contra el mal, sino que también con el día a día, teniendo que cuidar a su tía May pagar la renta o la escuela. Al ver el buen recibimiento del personaje, Martin Goodman ordenó que tuviera su propia colección y fue así que en marzo de 1963 llegaría a los kioscos de Estados Unidos el primer número de The Amazing Spider-Man, dando paso a uno de los personajes más famosos e icónicos del mundo del cómic. La popularidad del personaje lo llevó a todo tipo de medios de entretenimiento. Cuenta con nueve series animadas, seis películas de imagen real y más de 15 videojuegos. Sin importar el riesgo, siempre podremos contar con el hombre araña para salvar el día o para darnos una importante lección, pues él mejor que nadie entiende que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex. La Autohota. La Autohota. La Autohota.